Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps en esta ocasión quiero traerles como pueden ver en el título un vídeo sobre la información de la última filtración y es que como sabrán el día de ayer fue prácticamente desvelado o presentado el nuevo procesador, la nueva generación de los procesadores de Qualcomm los cuales se vendrían llamando Snapdragon 8 Generación 1 o Snapdragon 8 Gen 1 lo sé es un nombre un poco raro pero bueno ayer muchas marcas estuvieron publicando marcas como Aiku, como Xiaomi, como todas estas estuvieron publicando que iban a lanzar sus flagships, sus primeros teléfonos con el Snapdragon 8 Generación 1 y se dice que el primero iba a ser el Xiaomi 12 pero ahora se ha dicho que viene uno a hacerle competencia y es un teléfono que llamó mucho la atención de mucha gente y es por parte de la compañía Realme así es amigos el Realme GT 2 Pro viene ya con la terminación en Pro la segunda generación como vieron aquí trajimos el Realme GT normal que era la verdad una pasada con el Snapdragon 888 y era un muy muy buen teléfono la verdad me gustó demasiado pero ahora se viene la generación 2 en Pro se dice y viene con un diseño muy llamativo y se filtraron la mayoría de sus características y aquí les voy a empezar a hablar de ellas primero que nada el CEO de Realme antes que nada se publicó también en la página de Realme en español esto quiere decir que muy muy probablemente vendrá global y probablemente se lance al mismo tiempo global que en otros países eso es muy muy bueno porque lo vamos a tener bastante rápido y él confirmó que será el primero y será de los líderes en potencia de su marca quiere decir que va a venir un teléfono que va a ser una pasada y bueno como pueden ver en estos render que se filtraron bueno se hicieron en base a filtraciones tiene un diseño bastante llamativo un diseño bastante no vamos a decir que nuevo porque es similar al del pixel nuevo pero si es un diseño pues llamativo se ve que los materiales van a ser de calidad y sobre todo esos colores se ven muy muy bien y se dice que va a venir líder en potencia porque pues como les digo va a implementar el nuevo Snapdragon 8 Gen 1 un procesador que pues bueno viene a liderar prácticamente en potencia ya se verá después como ya estén todos cual es el líder pero viene propuesto a eso y pues bueno como pueden ver la cámara es algo de lo más llamativo de este teléfono es algo poco común y estas son las que se dicen que serán las características de su cámara se dice que será una configuración de triple cámara con dos cámaras de 50 megapíxeles con lentes GR y una tercera lente teleobjetivo de 8 megapíxeles se cree que van a ser unas muy muy buenas cámaras en este caso ahora si Realme tal parece que le va a invertir en la cuestión para el apartado de cámaras porque por lo menos en el GT no eran tan buenas pero se dice que ahora va a ser una buena inversión para mejorar esto bastante también se espera que la pantalla sea una pantalla OLED de 6.8 pulgadas con resolución WQHD a 120 Hz y una configuración de 12 GB de memoria RAM con 256 de almacenamiento en UFS 3.1 obviamente altavoces estéreo y una batería de 5000 mAh con una carga Ultra Dart que es la nueva generación de estas cargas rápidas que tienen los Realme de 125 vatios eso es lo que se está diciendo recuerden son rumores falta todavía confirmarlo pero de momento el teléfono va a ser real como les digo ya Realme lo hizo público todavía no se saben las características hasta dentro de poco pero si se está haciendo ya prácticamente oficial y pues bueno en cuanto a las fechas como les digo no se sabe todavía oficialmente pero se dice que va a ser de los primeros en incluir el nuevo procesador de Qualcomm se decía que el Xiaomi 12 iba a ser presentado a finales de diciembre por lo cual este podría venir en el primer trimestre del 2022 y se está rumorando que la versión de 12 de RAM y 256 de interna va a costar 799 dólares aproximadamente ojo que estos precios no se sabe si son para el lanzamiento en China para el lanzamiento global lo que si se sabe es que si están bastante bajos suponiendo que sean así y que el diseño se ve que a pesar de que está un poco extraño se ve muy llamativo y bastante cool a mi la verdad me está gustando entonces bueno amigos ya lo estaremos viendo en las próximas semanas los próximos días según lo que vaya saliendo recuerden que yo aquí les voy a estar haciendo saber todas las novedades o la mayoría de novedades sobre tecnología y pues bueno amigos espero que les haya gustado el video que se le hayan pasado bien no olviden suscribirse dejar sus likes, comentarios cualquier cosa por aquí abajo un saludo y hasta pronto un saludo y hasta pronto